¡Suscríbete al canal! Es un hot dog al camino Y no tomo coca pero una coca para que no me dé sueño ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tiene que ver si se caía la rama ¡Adelántense! 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 ¡Corre Leti, corre! Ya vamos a ensayar un día antes de la grabación Ya todos están reunidos después de unos sopes ricos sabrosos y un tequilazo Ya todos a ensayar El amigo Roger haciendo las relaciones Todavía no es después de la fiesta Mi pequeño cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Pero raro wey Bueno amigos ya llegamos aquí al estudio de grabación Estamos a punto de entrar Ya está ya Beto, todos los integrantes de la banda Estamos esperando nada más a la persona Que dueña del estudio Para empezar a afinar detalles Estamos en Guajoapan de León Aquí fue donde nos tocó el estudio Y pues bueno, vamos a darle guantes ¡Gracias! 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 Mi gente, buenas tardes Estamos aquí acabando de dar los últimos detalles Estamos acabando de hacer grabaciones Y les mando un saludo ahí a todas las páginas distintas que tenemos De banda Llega Mixteca Y para la Best Place también A toda la gente que nos visita Saludotes Ahí estamos Saludos Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Ahí está o más Si suena barda Llega Mixteca Yo digo que si le regreses un cachito más hacia atrás Para que oiga Para que se estire la vez Y lo de Santiago Mixteca Y lo de Santiago Mixteca Ah ¿Dices todo? No, sale Dices que ¿Quieres que la regrese mal? Sí Y échale huevos de la otra Para la última que salga así Ya si no Pues ya nomás que le peguen lo último De lo que le falta de la banda Ok, 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 ok Ok, estoy escuchando desde la zona sur de la ciudad Llega Mixteca compa Jajajaj Un piche grito ahí cabrón Pero más largo el compa Llega Mixteca compa Ándale ¿Grito? Y échate un grito ahí Ay, va a decir Lo sigo queriendo Y así suena Llega Mixteca compa Desde Santiago Miitepec Así está chido Métale más grave nada más No más grave Es que ese tono no la puedo hacer grave Y grave yo Pues sí, es grave compa Digo lo de Santiago Miitepec No, sí, sí soy chingón Pero pues no Y así suena Llega Mixteca compa Desde Santiago Miitepec Me gustó Esa me la tiene Está chido Sí Le movemos papá Ya estuvo Ya el segundo día de grabación Vamos Hacia arriba Hacia el monte Ahí va el bombo Pensamos que el bombo se iba a quedar hasta abajo Pero es el primero Que viene Con el amigo Pedro Ah, José Luis Pesa o no pesa La banda Ya La banda ya preparada Y ahí hay Roger organizándolos El director de imagen Y vean en dónde estamos Solo Creative Productions lo puede hacer Roger Ponte la playera Para que toques la tuba Música 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos en la siguiente locación a la que nos tocó en el río ahora sí que toda la banda vamos a montar el set dice que si nada más había cuatro porque había otra mesa ya está listo el cantinero lo bueno que usted mismo puso las botellas así que si le cae en su cabeza vamos a echarnos un set de cumbias al rato mañana en el baile presentándose la organización presentándose la organización el set para la cantina donde va a estar mi amigo el cantinero Andrés a Roger ya le tocó ser el tubero y a mi mamá tocar ser el que ayer le tocó ser el eslogan de la ¿cómo te sentiste en el eslogan? un poco nervioso sinceramente yo pensé que no me iba a salir pero pues todos dijeron que sí ahora sí que es al gusto de todos a mí me gustó pero pues ni pedo ya era tarde y todos teníamos hambre vámonos oye lo que quiero decir es que quiero comprar más porque ayer chuparon demasiado que ya acabaron ya estamos a estar realizando el guión el guión de la canción quiero mostrarte quiero enseñarte todo el equipo el staff técnico ahí están bien ahí están bien aquí la amiga Leti el amigo Roger el amigo Andrés ya prepararon el set trae como la familia Paniegua Paniegua puro pan y agua ¿qué no compache? oye como una ruta compache imagínate que está el pego bandazo y de repente ya llegó el club 2.0 y todos los que estaban chupando con sombreros se quitan los sombreros para una vela es una huepa ese cambio drástico lo que digan más al rato vamos a estar mañana vamos a estar tocando en el sonido de aquí una cabinada ¿con los amigos de sonido o un semana? sonido Harus ¿sonido qué? Harus sonido Harus esa es la corda de la presión para estar cabinando un poco con ellos entrada accesible no puedo ver no puedo ver solamente entreguen a sus hermanos amigos ya estamos aquí contentos emocionados porque se va a llevar a cabo aquí en el set la grabación de la canción a través del vaso estamos contentos porque ya están aquí los integrantes de la banda Llega Vizteca también están una sorpresota los integrantes de la banda de los alacranes saluden alacranes Gustavo por ahí está por ahí está Marijose saluda nuestra modelo del día de hoy y por aquí todo el staff en la cantina por allá el público querido que nos está bueno saluden así es que señores y señores vamos a darle whats vamos a grabar la primera escena de la noche de hoy vámonos de la noche de la noche Gracias por ver el video.